A 65 días para el inicio de las Olimpiadas de Río 2016, la ex capital brasileña enfrenta enormes desafíos. Terminar las instalaciones, revertir la imagen de caos creada por el virus Zika, la crisis económica y política, así como garantizar la seguridad de los visitantes y atletas en una ciudad con índices altos de violencia. Las obras deportivas están concluidas casi en su totalidad, según pudo constatar Notimex en una visita esta semana a las instalaciones, pero el velódromo, la construcción más retrasada, presenta problemas. Otro de los desafíos será la movilidad urbana, en una ciudad que, como buena parte de Brasil, adolece de una carencia sistémica de transporte público de calidad. El tráfico y embotellamientos pueden crear dificultades. La Organización de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 fue criticada en varias ocasiones por el incumplimiento de promesas por parte de los organizadores brasileños. Entre ellas, la descontaminación de otra área olímpica, la Bahía de Guanábara, escenario de las pruebas de vela. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex. Notimex.